¡Vamos, Montelongo! Una pop y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba ¡Hueca, hueca! Ahí arriba, ahí arriba ¡Por ti seré, por ti seré, Jorge seré! ¡Va, la, bamba, buey! Increíble, ¿eh? Que Jorjito se haya hecho esta canción, ¿eh? ¡Ah, Jorge seré, Jorge seré! ¡Qué valga, Superman! Y después, ¿quién más le hizo? Este, Luciano Pereira también le hizo. Y seré tu vida y tu tiempo, ¿no? Le hizo la canción, ¿ah? Y también le hizo la otra, la de... ¿Cuál? Seré varón. ¿Cuál? Nada que ver, nada que ver. Perdón, perdón, perdón. Bueno, qué día ayer, qué reunión en Anchorena, ¿eh? Inesperada, Montelongo. Inesperada. No estaba en agenda, no estaba anunciada. Fue sorpresiva. Fue sorpresiva. Por primera vez tu lugar en el encuentro oficial tras la asunción del presidente uruguayo, Fernández salió este jueves del aislamiento del COVID-19 y se reunió en Anchorena, comió un asado. La calle Pobo afirmó que fue una buena reunión, que salió sobre la marcha, como decía alguien. Y fue él mismo el que vio, hizo de asador y sirvió y demás. Vos viste, hizo el asado, el presidente estaba de Alpargata. Increíble, ¿eh? De Alpargata allí, trajo el asado allí con una fuente. Pero, escucháme. ¿Eh? No, de bombacha de gaucho estaba. Mirá vos, ¿qué lo tiró? Sirvió el asado en Alpargata, hizo el asado y ahí Fernández le preguntó, ¿cómo lo hace? ¿A las brasas? No, con las perillas. Tengo la perilla cocido, la perilla a punto y la perilla jugoso. Viste que almorzaron afuera, ¿no? Al río. Ah, al río, ahí. Entre los árboles. Qué divino. Y además, viste que ayer estuvo medio nublado. Entonces, en un momento parece que empezó a chispear, lluvia. Y este, sí, sí. Y Alberto Fernández le dijo, ¿qué hacemos? ¿Vamos para adentro? Y la calle le dijo, tranquilo, Alberto, que las nubes pasan, pero el pulpón queda. Y además se quejó Alberto Fernández y dice, está medio duro el asado, le dijo a... Está medio durabel y grasoso el asado, le dijo. Y de atrás de un árbol salió el Pepe. Le dejé un cacho del asado al Pepe en el congelador para que se rompan las muelas. Te imaginas cómo era asado duro en Anchorena, te quiere matar. FIFA trabaja en un bar simplificado, en el bar, pero simplificado, más económico y aplicable en todas las categorías. Claro, porque el bar de ahora tenés que montar un pozo. Siete jueces, 400 cámaras. Quieren hacer uno que se adapte a todas las canchas. Ahora, que se adapte a todas las canchas, lo llegan a poner acá en la B y se va a dar... Por eso. Un tole, tole. No, el que van a proponer acá en la B, que ya lo incorporó Rampla, Villa Española y Racing. A ver, ¿cómo es? Es mucho más barato. Es con una cámara M5, esa que filmaba en los cumpleaños de 15, en el 90, con caché grande. Sí. Entonces, ahí va filmando todo y el juez en una te pregunta por Big Radio Mensaje, que lo tiene acá. Bien. Hace así, dice, che, ¿qué fue? Y ahí... El que está con la cabana, tengo que rebobinar toda la cinta para decirte que fue... Ah, rebobina. No rompa la... Anda, no fue nada, dice, no fue nada. No, pero van a ser un bar más barato, digamos, para estar estudiando eso. ¿Verdad? Bueno, el Día Mundial del Retrete, que ayer lo comentábamos acá en el programa, Guille. Sí, en las Cocomérides. Claro. En las Cocomérides. Bueno, la Asamblea General de la ONU decide designar el 19 de noviembre como el Día Mundial del Retrete. ¿El Water? El Water. El Water, sí. Pero yo digo retrete porque fui a escuelas privadas. ¡Ah! ¡Claro! O te digo toilete, que es la baña. ¡El Toilete! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Toilete. Ayer, era el Día del Water, le festejamos el Día del Retrete en casa. ¿Usted no tenía uno de oro? Sí, sí, sí. Pero se lo festejamos a la otra, a la humilde. A la humilde. Sí, a la humilde. Y este... Al común. No sabés, lo lavamos, le cantamos que lo cumpla feliz. ¡Ay, qué bien! Ah, le pusimos un perfumador de ruedita nuevo. ¡Ah! Le hicimos un regalito. ¿Qué le regalaron? Regalito le hacemos siempre. ¡Montejuicio! ¿No sabés lo contento que se puso el Retrete? Ah, abría y cerraba la tapita, tiraba la cadena solo de la alegría que tenía. No, ¿saben cuál es lo importante? Que los retretes, la verdad. ¿Por qué es el Día del Retrete? No, porque sí. A ver, ¿por qué? Porque los retretes salvan vidas, porque evitan a través de las heces humanas que se propaguen enfermedades mortales. ¿Saben cuánta gente no tiene retrete en su casa, en el mundo? ¿Cuánto? 4.500 millones de personas, un 60% de la población no tiene retrete. ¿60% de la población mundial? Por eso que lo declaran para justamente, para... Claro, porque ¿qué pasa? Las heces humanas transmiten todo eso. Sí, claro. Por eso la reañada dijo, yo no tengo problema. Claro. Porque yo las heces no las pongo nunca. No conozco esa instancia. ¿Está lleno de heces? Está lleno de heces. No, pero en serio, qué importante, uno dice, ah, qué pavada. Y bueno, sí, es un derecho básico de dignidad, tener un baño, tener, ¿no?, higiene. Exacto. Bueno, Francia, colegio pide a padres que llegan tarde, que no lancen a sus hijos por la reja. ¿Cómo es eso? ¡Va! El colegio, no sé cuánto, de la ciudad francesa de Amignón, que es donde está el puente, las puertas cierran 8 y media de la mañana, pero varios padres llegan justos, eso de no tener que irse de nuevo con los niños a casa, al trabajo, no es opción. No, hasta el punto que lanzan a los pequeños por encima de la reja que tiene dos metros. Ay, qué horror, yo puedo creer, qué animal. Pusieron un cartel en la puerta que dice, no lances a los niños por la verja, dice el comunicado. Qué animal. Cuando llegue tarde. ¿Cómo que animal? ¿Y qué haces si te quedás con el de botija ahí y llegas tarde? No, monte, llegue temprano, ¿cómo va a ser? Yo lo tiro para empezar, ¿sabes cómo? Me voy a andar quedando con ese engendro. ¡Ah! Me voy a andar quedando con ese infanto juvenil todo el día. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? No, no lo traigo nada. Ay, monte, por favor. No, no, yo lo que hago a veces lo tiro por la banderola de la escuela, por el baño. Entra por ahí nadie se da cuenta. Una vez me equivoqué y se lo tiré por la banderola por una casa de una vecina. ¡No! Un viernes. Me llamó enseguida, dice, tengo a su hijo, mire, se equivocó. Le digo, déjelo hasta el lunes. Le digo, no hay problema. Ay, Montenegro, no. ¿Eh? ¿Sabes lo que es el fin de semana? ¡Ah! ¡Con Marta! De ninguna manera le hace una broma, chiquilines. Le dije, déjalo hasta mañana, no más sábado, le digo. Lo vengo a buscar. Su prometido lo abandonó y decidió casarse consigo mismo. ¡Sí! El doctor Ravelo, de 33 años, brasileño, de Bahía, tenía todo preparado para casarse. En una fiesta que costó 65 mil dólares. Con su prometido, Víctor Bueno. Después de una serie de peleas, Bueno rompió el compromiso. Bueno, rompo el compromiso. Pero Ravelo resolvió en la ceremonia realizar de todas maneras y se casó con el... No, bueno, está bien. Y se casó con el mimo, es bueno. Está bueno. El problema fue la noche de bodas, imaginate, la luna de miel. Ay, juicio. Toda la noche escuchando... ¡No! Manuela. ¡No, no puedo creer esto! ¡Ay, Dios! Se casó. A mí me pasó, antes de Marta... ¿Qué le pasó, Montenegro? Antes de Marta, me pasó con una chica que... Berta se llamaba. Berta. Berta. Sí, viste que tiene nombre de tienda, Berta. Tienda de antes, viste. Y este... A mercería. Y mercería Berta. Siempre con talles especiales para... Y este... ¿Qué pasa? Nos peleamos, antes. Nos íbamos a casar, nos peleamos y dije, ¿qué hago? Me caso conmigo mismo. ¿Qué? Me caso conmigo mismo. ¿Cómo consigo mismo? Claro, como hizo este hombre. Sí, pero ¿se puede acá? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? En la iglesia que yo voy, se puede. En la iglesia. Pagando, te casan con... Todo, con quien quieras. Con el Toby, igual. Con el confesionario te casan igual. Te casan con el monarillo igual. Y este... Y entonces me miro al espejo. Digo, me caso conmigo mismo. Pero me miré al espejo, ¿me entendés? Y dije, la verdad que soy mucho para mí. ¡Ah! Después me voy a dejar. Porque viste que siempre que te dejan te dicen, no, sos mucho para mí. No es que... Claro. No sos vos, soy yo. Pero es todo un trámite si se quiere divorciar, Monti. Sí, sí. Tendré que hablar conmigo mismo. Me voy a buscar a Angiolini que está durmiendo para hacer las cantadas en un ratito. ¿Qué está durmiendo? ¿Cómo sabe que está durmiendo? Siempre está durmiendo. Lo de carnaval, no sé. Son gente que duerme de mañana y viven de noche. Siguen, siguen en la joda. ¡Qué tremendo! Bueno, en un raro también las cantadas, ¿eh?